El fin de semana pasado iniciaron oficialmente las rondas sanpedrinas, el escenario en el que se dio inicio a las tradiciones de las fiestas sopitas fue en el cuarto centenario en el sur de la capital huilense. Espectacular, este arranque es un arranque con pie derecho, más de 1500 personas nos acompañaron esta noche, esta mañana en la Alborada también salió la comunidad. De folclor, es impresionante como la gente tiene sentido de pertenecer a por su folclor, le tenía amor a San Juanero, eso es único. Me siento muy feliz y muy orgullosa de representar este municipio, lleno de folclor, de cultura, una de festivales, una de folclor, realmente es muy gratificante para mí representar mi municipio. Tengo vestida del bambuco tradicional porque el grupo raíces autóctomas del huila. Gol, baile, la reina, todo. Mucha participación desde la comunidad, me ha parecido excelente. ¿Qué es lo que más te gustaba? La parte de los rajalentes. Estefanía Velázquez fue nombrada candidata del cuarto centenario al reinado popular del bambuco, mientras que Dana Parada lo representará en el encuentro Herederos de la Tradición.